Una importante reunión, la verdad tratamos muchos temas, fue bastante distendida, muy amable, muy respetuosa, pudimos intercambiar opiniones, ponernos de acuerdo, disentir como puede pasar en muchos aspectos, pero yo debo entender que ha sido muy constructiva y que va a servir para seguir adelante con algunos proyectos de ordenanzas y en algunos otros donde por ahí de pronto no nos pudimos poner de acuerdo, entendíamos que debíamos seguir tratándolo, analizándolo, profundizando los detalles. Ahora, algunos de los temas que estaban dentro del temario de Comisión de Transporte habla sobre las nuevas maneras en que estamos teniendo el movilizarnos, como la electromovilidad, los monopatines que cada vez son más comunes en la ciudad. Sí, efectivamente, ese es uno de los temas que estuvimos tratando, que tiene que ver con las redes de ciclovías que estamos generando dentro del municipio desde hace mucho tiempo esta parte, ver cómo podemos llegar a generar la convivencia de la ciclovía con los monopatines, pero fundamentalmente la reglamentación de los elementos de seguridad y las leyes, las ordenanzas y las medidas de seguridad en materia de tránsito que deben respetar los usuarios de estos monociclos. Tuvimos una visita del Secretario de Servicios Públicos, tratamos varios temas, fue muy buena la reunión, sacamos muy provecho del Secretario, desde el punto de vista de todos los proyectos presentados, especialmente el Artup, y bueno, seguiremos trabajando en ese proyecto, iremos mejorando, tiene su punto de vista, pero bueno, hay que respetarlo, y bueno, seguiremos con estas visitas, que son positivas y que hacen bien al Consejo de Elegrante. Entre el temario que existe en la Comisión está el de la electromovilidad, las nuevas maneras en que estamos teniendo de movilizarnos como los monopatines. Sí, exactamente, es una nueva movilidad que tenemos ahora de transporte en la ciudad, y bueno, habrá que regularlo, nos pidió un tiempito el Secretario para ir agilizando y viendo cómo implementan esta nueva movilidad en la ciudad, pero bueno, todo fue positivo, digamos, todos los proyectos que estaban en carpeta fueron analizados y bueno, todo positivo. Los temas que estamos en tratamiento puntualmente son el uso de la vía pública, de las veredas por parte de talleres y gomerías, a fin de regular esta actividad, dado que hay muchos vecinos que plantean puntualmente que hay un uso y en algunos casos un abuso de esta situación. Estamos también analizando diversos proyectos que regulan puntualmente lo que son el uso de nuevos sistemas de movilidad, como el monopatín dentro del ámbito de nuestra ciudad, que han empezado a circular en San Salvador de Jujuy, y la idea es establecer con claridad qué requisitos de seguridad o qué elementos de seguridad deben usarse para este tipo de movilidad, que es una movilidad moderna, muy ágil, muy económica, pero que también necesita de normas, por dónde circular, cómo circular, dónde dejar este elemento en caso de que así se haga, y por supuesto lo que es la temática del sistema de transporte en general. Todos estos temas han sido analizados, seguramente vamos a emitir dictámenes en los distintos proyectos, ya sea positivo o negativamente, o haciendo modificaciones a la iniciativa de los distintos concejales, a fin de poder emitir las normas que regulen la convivencia dentro del ámbito de San Salvador de Jujuy. Se ha planteado también, en este caso que se ha levantado prácticamente, la provincia ha entrado a un plano de zona verde, que la cantidad de usuarios de las empresas de colectivos ha aumentado, y la queja es recurrente en casi todos los lugares de la provincia, en cuanto a la cantidad de personas que están ingresando a los colectivos, o sea, los colectivos no alcanzan para cubrir a las personas o los usuarios. ¿Se ha planteado esto? Puntualmente en el ámbito de la reunión no ha sido temática de tratamiento, pero sí destacar que el sistema que maneja el municipio capitalino, puntualmente a través del sistema SUBE, del sistema único boleto electrónico, permite un análisis pormenorizado online y en el momento, de cuántos pasajeros suben a las distintas unidades. En base a eso se van haciendo análisis y se piden a las empresas que refuercen frecuencias en caso de ser necesario. Gracias a este sistema se conoce exactamente cuántos kilómetros recorre cada unidad, cuántos pasajeros transporta, a qué horarios y qué tipos de pasajeros. Al decir tipos de pasajeros, por ejemplo, los chicos que tienen el VEGU, los adultos mayores que tienen algún beneficio, alguna gratuidad. Bueno, todos estos elementos son objeto de análisis de manera permanente y en base a eso se va pidiendo refuerzos o que se bajen la frecuencia según las necesidades de cada sector.